Hola amiguitos, vamos a empezar nuestro libro de inglés y vamos a comenzar con la página 5. Espero que estén bien atentos. This is my school. Este es mi colegio. Hello, I am... Hola, yo soy... My school name is... El nombre de mi colegio es... Bueno amiguitos, en la página 9 de nuestro libro de inglés, entonces vamos a encontrar cómo pronunciamos lo que está en la página 5. En la primera parte de la página 9, en la parte superior, nos explica cómo pronunciamos cada una de estas cosas. Y además, coloreamos el dibujo para que nos quede muy hermoso. Gracias. Gracias. Gracias.